A ver, suscríbete al canal, activa la campana Somos Holbin, el elenco para reír Y gana un iPhone a los 100.000 K A ver Fabio estaba preguntando por pilos, ¿no? Ay Fabio, usted me está cogiendo las máquinas de afeitar, ¿no? Oiga, ahorita las voy a revisar, a ver si las tengo ahí Coge las cosas sin permiso para robárselas Si no tengo piedras en la mano De que tenga piedras, dejan de la joda Pero no las tengo y están huevoneando Ahí ya la tengo, ahí ya la tengo aquí Ahí ya la tengo Está muy cerquita de los gatos Jajajaja Jajajaja A ver, este joder ¿Verdad? Y ahora para toda Colombia La nueva generación Después se está a comer el vaso, Fabio Aquí está la que le quita la joda, gran hijueputa Tonto, malparido, hijueputa Ahí está bien coloradito, ¿no? Ah, sí Miguel quita, oí Oiga, si le puede pegar un nojo, venga Y es que nada más yo que con el cibre Jajajaja Ay, hombre, ay, hombre Bastante Pero era el mismo hambre que él mantenía, ¿no? Por ahí llevado Claro ¿Molestándolo? No, claro ¿No decía que Jajajaja parecía un guerrillero o un soldado? Ah, sí, sí Parecía Dos guerrilleros, dos viejos ¿Los comandantes? Ajá, sí Esos son de los antiguos Jajajaja Jajajaja Sí, ya Recuerda que él está diciendo esto, ¿eh? Jajajaja 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 Todavía tiene porte Ah, sí Pues con una gorra, pues, ¿para qué más? Jajaja Ah, sí Eso hay un negocio en el verano que el otro también le compró ¿Ah, sí? Ay, claro Me decía la moneda de la gatoria, la moneda de la moneda Todas, todas 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 Oye, ¿y de cuándo empezó la negociación? No, de esa mañana se venía esa mañana Tome, tome Jajajaja Estos han salido bien vivos Ay, gato Gato Ve, gato, te montaste una tienda, pues Ya le montó la competencia allá a Alex y a Maura Oye, ahí está en el galleto, en el guacado ¿Y desde cuándo habrá creado su tienda? No, de la otra semana, antes de yo irme ¿Ah, sí? ¿Pero quién se inventó eso? ¿Qué es él mismo? No, claro Y como yo no tenía eso, yo le compré un hito como para darle la moneta a él Y claro, ahí le le... ¿Ya cuánto tenías ahí? ¿Ese gato vende cigarrillos? Sí, ahí... Sí, ahí... ¿Ya tiene casatella? Sí, ahí... Ahí... Ahí, 18 mil, ahí... Sí, 14 mil, ahí... ¿Y la otra moneda es que la ceña ahí en el bolsillo? Sí Eso va a cumplir ya con si los tres mil pocos va a completar, ¿oí? Ahora le tienes que vender el desayuno también y al bolsillo la comida... No, yo no quise comer ¿No quiere comer? Porque yo le llame que... Ahí hay el desayuno que yo le... Le doy... Aquí me le doy un desayuno... Sí Y no quise comer... Ahí está, yo le dije... ¿A cómo le vende el cigarrillo, Fabio? ¿Ah? ¿A cómo le vende el cigarrillo a él? ¿Cuánto me coró? Vale... 500 ¡Jajaja! ¡Claro! Tuve un poco de plata ahí... ¡Claro! 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 ¿Me las dieron? ¿Pero quién se las dio? ¿A dónde la robaría? Me curo a tu abuela gran hijueputa con los rapos, hijueputa A 500 Así que vende... Así que vende todo el pueblo... A 500 cabones... ¡Claro! ¡Ay! Maluco de una doña Rosa... ¿No tiene mucha plata, cierto? Ahí guardado, ¿no? Sí, que tengo bastante... Ahí le regaló dos mil pesitos... Le regaló Miguel... ¿A mí? Sí... Y ella le dio dos mil le dio... A ese también le dio dos mil... Y eso es lo que ya pasó a mí... Con todos tres... Y eso pues la de vuelta no es la de... Yo le pasé ya... ¿Y cuándo le pasé? Pues el norte yo le pasé ya... ¿Y cuántas listas de vuelta? Tres... Tres... Yo le pasé ya... ¿Ah, cómo lo vendiste vos tres? Puedes decir... 1500... 1500... Sí... Mmm... ¿Te...? Ahora más... ¡Claro, doña Rosa! ¡Claro, doña Rosa! Sí... Sí... Una empresa, ¿no? No, Fabio... Está quedando buen nuestro, ¿no? Está bonito, ¿no? Para el del paso doble, ¿no? Eso... Ah, sí... Él sabía bailar paso doble... Ah, sí... ¿Por qué? No, Fabio... Usted tiene que bailar cigarrillos... Está fumando mucho, Fabio... ¿A usted qué le importa? No... 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 Es que... Es por bien suyo... Si no tengo la piedra en la mano... Están huevoneando... Sí... No, Fabio... Yo mire... Yo mire qué piedra... Ah, yo la mire nomás... ¿No, Fabio? ¿Usted sabe qué está hecho esta piedra? ¿Sabes o no? De cemento y arena... Vamos a escalar una pila... No, esa es una raquera, ¿no, gato? ¡Hola! Empezó con las bobadas... ¡Empenso con las bobadas! ¡Empenso con las bobadas! ¡Empenso con las bobadas! ¡Empenso con las bobadas! ¡Cachirulo, pongas en cuatro! ¡Esta es como muy folclórico! ¡Esta es como muy folclórico, ya! ¿Qué dijo Miguel de ver a Fabio aquí sentado durmiendo? No, Mauricio no la creía... ¿No? Al menos está bien vestido, ¿no? Yo me tengo que traerme otro buzo de arriba de Torío... ¿Cuántos? Me tengo que traerme unos buzos... Los de aquí los tengo aquí es para trabajar... Sino que no encontré la camisa de manca larga, doña Rosa... De la negra... ¿Ah, sí? No la encontré... No, esa muchacha que trabaja allá... ¡Uy, no! ¿Para qué dañola así? ¿Pero qué pelo que tiene en la oreja anda? El desordenado, ¿o qué? El desordenado, ¿o qué? El desordenado... ¡Ah! Miren que tiene un pelo peo... Miren, miren, miren... Miren, miren... Una piedrita y mejor yo... ¿Joder, garrapata o quedo noches? ¡Ah, tanta joda, hombre! ¿Cómo no se bañan si han trepado las garrapatas? Claro... Hay que echarles negazoom... ¿Cómo no? ¡Nega zoom? Hay que echarles a las vacas... ¡Mues, mues, mues... Jajaja... Jajaja...